Este programa es presentado por... Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Blue Island Investment Group. Protección de capitales con altos rendimientos. Ozone Therapy USA, terapia para mejorar su calidad de vida. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Coco, la app para enviar alimentos y medicinas a tu familia en Venezuela. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Aguacate Express ¿Cómo está? Bienvenido Carla, ¿cómo estás tú? Muy bien, estamos muy bien Gracias, gracias por haber aceptado hoy, coronel Porque tenemos varias inquietudes Sobre todo esto que está ocurriendo en la isla, en Cuba Y cuánto le debería preocupar a Estados Unidos Y si usted también es de la impresión, según las hipótesis que hasta ahora se manejan De que podría el régimen de Cuba estar eliminando a altos militares Y además algunos sospechan que está desapareciendo archivos ¿Qué información maneja usted, coronel? Bueno, primero, para dar un poco de historia La última vez que hubo una supuesta rebelión Que fue la causa número uno Que fue la causa del narcotráfico que acusó a los Estados Unidos al gobierno de La Habana Se usó de chivo expiatorio a Arnaldo Ochoa Que fue el único que se tuteaba con Fidel Castro Ochoa y los hermanos del patricio, de la guardia Y fueron encauzados Uno fusilado, el otro se dejó vivir Por ser gemelos Una cuestión de esa hipopéyica Al tiempo de Fidel Pero se temía que lo que estaba haciendo Arnaldo Ochoa Es levantar el ejército del oriente Que él era el comandante del ejército del oriente en aquel entonces Y de momento se le pone a él toda la causa De el potencial narcotráfico Hacia los Estados Unidos En las lanchas Aquí hay unas lanchas que le llaman cigarette Que son unas lanchas de estas de carrera Que tienen tres motores De esos que parecen motores de carros enormes Y entonces empezó por el oriente Y si quieren hacer más historia La revolución cubana se peleó en el oriente No en La Habana Así que está muy curioso Que en menos de diez días Mueran cinco generales Uno de ellos siendo el comandante del ejército del oriente Del cual fue el único que se informó Que fue por COVID Según ellos Hay algunos que juegan con la posibilidad Que una reunión que hubo después de Los disturbios del 11 de julio Como le llaman ellos Estuvieron cara a cara a toda esta gente Y ahí se contagiaron de COVID Están manejando esa Esa noticia Pero en realidad Sabiendo cómo es el comunismo stalinista O sea, cómo es el comunismo En qué momento se desaparece tanta gente Una limpieza De estos individuos Eso no se le oyó, coronel ¿Usted cree que el régimen cubano Está haciendo una limpieza, dijo? Una limpieza Es potencialmente una limpieza De cinco generales Hubo muchos en esos primeros días Que rehusaron a ir a confrontar A sus hermanos En la calle No necesariamente los generales Pero si alguien Escogió noticia De que eso pudo haber pasado Es la única razón Que tú puedes decir ¿Cómo es posible Que de COVID Se haya muerto un hombre De 58 años En el 78, 84? O Están muy mal alimentados Los generales cubanos O El COVID Está tan rampante Que nada más Que escogió Los comunistas Generales cubanos Entonces cuando tú pones Todo eso en la balanza Te queda la duda De que Pudo haber sido Una purga Del gobierno Por estos sujetos Que viven todos En las provincias Hacia oriente Camagüe y oriente En el oriente de Cuba Ese es el dato curioso De todo lo que está pasando Y ahí es donde Como te digo Hay mucha gente Que dice que sí Que fue una purga Esto es imposible Que Que Individuos Que supuestamente Están muy bien alimentados Miembros del régimen Hayan tenido Primero por edad Pero el de 58 años Era más jovencito Y Y murió también de COVID Así que ahí Se está manejando El potencial De que pudo haber sido Una purga De un posible levantamiento Siempre La Habana La ha tenido miedo Al oriente Porque históricamente De ahí han sido Los potenciales De levantamiento Así que Eso es lo que se maneja En algunos círculos En otros lados Si le aceptas A A valor de moneda Porque los últimos dos Todavía oficialmente El cuarto y el quinto No se han Informado oficialmente De la causa de muerte Y todos son cremados Inmediatamente Muy típico Del gobierno Que no hay forma De estudiar De hacer ¿Cómo se llama? Una autopsia O una semana después O un mes después Claro que no ¿Qué manera tan atinada De poner esto en contexto Coronel? Porque era muy importante Comprender la historia Para quizás Llegar a esta hipótesis A esta conclusión Vamos a hacer una pausa El coronel Octavio Pérez Nos acompaña un rato más Al regreso Les quiero hablar Del brunch 58 Que saben que los fines de semana Barbecue 58 Tiene abierto Desde las 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Un menú que es Increíblemente delicioso Tiene para escoger No importa cuáles sean Sus gustos Todo ahí le va a encantar Así que pida un poco De cada cosa Para que tenga Una degustación Que realmente le dé Una impresión exacta De el valor La riqueza De esa propuesta Gastronómica Que obviamente Tiene nuestros sabores Pero también ese toque Innovador del chef De verdad que todo es increíble La picaña siempre como la reina Allí de los platillos Tienen también el happy hour De bebidas durante la semana Y obviamente tienen Estos platos familiares La tabla familiar 58 La tabla prime 58 Vaya y ya se va a dar cuenta Porque siempre decimos Por esas carnes asadas A la leña Barbecue 58 Our grill Our rules También les quiero hablar De tanto vital Porque para pagar Esos servicios médicos De sus seres queridos Dentro de Venezuela Tiene esta plataforma inteligente Que es tanto vital Punto com Tiene alguna dolencia Esa persona que usted Quiere tanto Y que cuida Vela por ella Desde el exilio Quiere ir de manera Preventiva al doctor Quiere o necesita Acercarse a un hospital Bueno Ellos ponen en el carrito Como si fuera un carrito De compra De una página Online cualquiera Lo que quieren hacer Con su salud Y usted lo va a pagar Por ellos Además la inscripción Tanto para ellos Como para usted En tanto vital Punto com Es gratuita Así que no duda En explorarla Por eso siempre decimos Tanto vital Tan vital Como necesario Música 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 Música